Dan los castillos Hoy es cuando Antes dicho los Pastor Aguilar Ahora Dan los castillos Y por supuesto Con picaflora en cachillo ¿Cómo quieres que te quiera Si no me quieres? ¿Cómo quieres que te hable Si no te amas? ¿Cómo quieres que me quede Cerca a tu lado? Si tú tienes otro dueño A quien tú amas Venga pronto doctorcito A cambiar mi corazón Un día y noche Estás pensando Ya lo he querido Ponme corazón de acero Para que no sufra Ponme corazón de acero Para que no ame Así es cariñita Cuanto más se ama Más se siente Y manita en guacán Y picaflora en cachillo Todo por ella cariñita Habiendo tantos amores Allá un cholo Hay que lejos ha quedado Aquellos tiempos Hay que lejos ha quedado Aquellos días Aquellos días tan felices Que hemos pasado Solamente ha quedado En el recuerdo Ahora Hay que lejos ha quedado Hay que lejos ha quedado Y no hay que lejos ha quedado A no hay que lejos ha quedado Hay que ir a la casa Y no hay que ir a la casa Y no hay que ir a la casa Y no hay que ir a la casa Salud contigo, Mariana Velázquez. Esa vueltecita, Alejandro Espinosa, popular piquito.